Al servicio Agustín, Obtrovsky Villar, enfrentando a Federico Masplet, por los cuartos de final de Indian Wells, primera categoría de circuito tenis, Obtrovsky al servicio 2-4, 0-30, que encuentro disputándose en la cancha B, de la sede Pasco, 15-30. Gran punto, excelente cierre en la red, esto es 15-40, doble break point, para Federico Masplet, debutante en la categoría, engaña esa pelota, quiebra Federico, se coloca 5-2 en este primer set.